¡Jueves! ¡Vive un jueves caótico en la Ciudad de México! A toda la gente que nos ve en el interior de la República, que sea un gran jueves con mucha actitud y bueno, pues que los jefes también, mi ser, tengan paciencia y que no regañen. Yo estoy acomodando aquí, mi ser, para cuando vengan todos los demás, ya esté el lugar apartado. Muy bien. Eso, aquí estamos listos. Oigan, y alguien que lamentablemente se quedó, ya está por llegar, ¿eh? Pero que también, a él sí le tocó el bloqueo, fue mi querido Capi, Capi, buen día. Sí, estoy de acuerdo, tarifa justa, tarifa justa, estoy de acuerdo. Ustedes nos... ¡Ay! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Así es, me atoré, me atoré un poquito, queridos amigos. Yo, mi ruta era justamente por Miramontes, ahí pasé a Coxpa, soy sureño, y se hizo un despapalle, mi querido Serge, tanto así que salí de mi casa y no pude avanzar ni dos cuadras. Entré en pánico, lloré, pero ya está saliendo la luz al final del túnel. Querido Capi, con esa sonrisa, ya está justificado todo, hombre. Es más, te vas a bajar tú también a la marcha. Sí, justo quería, o sea, nada más quería hacer este enlace para decirte, Serge, si voy a llegar, te juro que salí Tempra, te lo juro que salí Tempra, Serge. Te creo, mi Capi, acá te esperamos. Y mira, no solamente aquí está tu lugar, aquí hay muchos lugares. Ah, perfecto. Nada más quería que mis ventas no las haga Mariano, por favor. ¡Hombre! Oye, Capi, si no llegas a los expedientes secretos de Roger González, mejor. Es a lo único que quiero llegar, no se nos pierda más adelante, los secretos más oscuros de Roger González. No puedes creerlo. Querido Capi, pues obviamente desde el reporte vial, como a él afectó así como a miles y a miles de ciudadanos, este jueves se nos avisó, mi Serge. Ay, no se está escuchando. Se nos avisó. Ya avanzó, mira. ¡Tenemos a Cami, Capi! Acá tenemos que ir. ¡Ahí nos vemos, raza! ¡Ahí nos vemos! Muchos anuncios panroquiales. ¿Qué vas a hacer el sábado, mi Serge? No, hombre, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad, mi querido Roger? Oye, de verdad, el productor general de este programa, Venga la Alegría, comentó algo de la noche. ¿Tú sabes de qué se trata? Vamos a ver lo que comentó mi querido Dio Lluveres, H, director, digo, productor ejecutivo, director de eventos especiales, y pues nos ha informado, y seguramente usted ya lo sabe porque nos sigue, ¿qué? Este sábado, 8 de la noche, Venga la Noche. ¿Qué es Venga la Noche? Pues mira, es por supuesto Venga la Alegría, edición especial, es un programa especial que se emitirá este próximo sábado a las 8 de la noche, donde tendremos muchas cosas, entre otras... Sí. Ya saben que el próximo lunes iniciamos Quiero Bailar. ¿Es verdad? Sí. Bueno, el próximo sábado, a las 8 de la noche, entre muchas cosas que vamos a tener, más adelante le iré contando toda la historia, vamos a conocer a los participantes de Quiero Bailar. ¡Órale! A todos los que van a estar a partir de este lunes, a quien venga la alegría. Correcto. Me emociona mucho, pero entonces este sábado a las 8 de la noche tenemos una cita, los vamos a acompañar a ustedes. Así es. Y va a haber harta variedad. Va a haber música, musicales espectaculares, va a haber grandes invitados, invitados que usted ha querido ver desde hace mucho tiempo aquí en el foro de Venga la Alegría, los va a tener. ¡Qué maravilla! Con la producción de Venga la Alegría, ya saben la calidad de este programa, sábado no se lo pueden perder a las 8 de la noche. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno, va a estar bueno por Azteca 1, ya tenemos una cita. Y compañeros, yo no sé ustedes, pero casi me arranco las extensiones entre que si J. Baldwin y que si Nodal. Shakira y Piqué. Shakira y Piqué y que si el jubileo. ¿Qué está pasando? Había muchas noticias, pero vamos a comentar todo lo que pasó con Christian Nodal y J. Baldwin en la zona donde hay que enterarnos. Vamos a la zona de los espectáculos. Adelante Rich y Flor. Gracias, buenos días. Ustedes llegaron antes de las 7. Nosotros no dormimos. La madrugada en vela para saber qué pasaba entre Nodal y J. Baldwin. Mira la realidad. Nodal nos dijo a las 3 de la mañana saco la canción. Después ponía a las 3 de Hermosillo, que son dos horas menos que acá. Y después al mediodía de Hermosillo, pero le estaremos contando. Si usted no sabe, la pelea del siglo, la novela del año, ¿cómo podemos llamarle a este enfrentamiento que ayer se da a través de redes sociales entre dos de los grandes ídolos de la música latina en este momento? Póngase cómodo, agarre su cafecito, porque le vamos a contar. Esto lo desata J. Baldwin con el siguiente posteo en sus redes sociales. Pone una foto de él y otra de Christian Nodal con el comentario encuentra las diferencias. Eso porque a raíz del cambio de Nodal mucha gente decía ahora parece reguetonero, se parece a J. Baldwin y entonces él retoma esto y hace una broma. Quiero es correcto. Es importante ver la intención que tenía Balvin al inicio. Pone los emoticones de risa y no es un chiste que esté haciendo a costillas de Nodal porque lo arroba. Efectivamente. O sea, no está hablando de Nodal a sus espaldas, es lo que quiero decir. Ahora... Lo arroba, ahí lo menciona. Veamos la reacción de Christian Nodal a esta publicación. Se enoja al primer momento y escribe. ¿Cuáles son las diferencias? Preguntaba J. Baldwin y él contesta. Que yo sí tengo talento, carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la escogiste tú y la mía la subió la prensa. Un, dos, tres, cuatro, cinco caritas de risa. Ay, Dios mío. Bueno, a este posteo miren cómo reaccionó J. Baldwin. La cara que hizo en redes sociales. Se seguía riendo y seguía bromeando. Ya aquí ya se dio cuenta que... Había enojo. Que a Nodal no le gustó. Me parece que la actitud es así como de... ¿Neta te estás enojando? ¿Neta, neta? Así como de... No puede ser. Y entonces, Cristiano Dahl pone... Desató el infierno. Antes de desatar el infierno pone la siguiente imagen. Dice, ay, yo también amanecí muy bromista, ¿no? Después de que le había dado con todo y entre broma y broma la verdad se asoma. Esta es la reacción de Cristiano Dahl. Hasta ese momento de pronto pudimos pensar van a sacar canción juntos, ¿no? O sea... Efectivamente. Es un tema publicitario. Están calentando las redes hasta ese momento. Donde yo ya dije, esto está tremendo y me jalaba los pelos, es cuando a Jay Balvin se le ocurre ponerse un efecto con la palabra Belinda en la cara. Ahí está. Lo estamos viendo. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué es lo que se da esas cosas? Por la foto... ...sin tomarle sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón no documentara hablando de la paz, de la salud mental, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores. Regresen, cabina, que estamos contando la historia. No sea alebreza. Balvin utiliza un efecto de tatuaje en la cara que dice Belinda. Y entonces, o sea... Ok, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Con una buena intención. ¿Sabes? Ya, no más. Esto solo fue para divertirme ya, pero ya. Ahora vamos para las cosas de verdad. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Maellín y llego puntual a todos los conciertos. Ahí parecía que J Balvin estaba nuevamente lanzando la bandera blanca entre codillas porque ya se había puesto Belinda. Y lo critica de que él sí llega puntual a todos los conciertos. Exacto, pero después dice, no, no, ya no más, ya no más. Es decir, ya le había metido también el cuchillo bien filoso a Cristian Nodal, ¿no? Pero... Ahí va. Disfrute todo lo que dijo Nodal porque no hay ni cómo resumirlo. Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el caballero en un documental hablando de la paz, de la salud mental, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subió una foto para que hagan burla de mí. Donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. Yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo bien que pienso sacar esta noche si todo sale bien. Para este compa que no ha aprendido, te di una patada en el cuchillo reciente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero a mí no te gustaba porque a mí yo uso botas vaqueras, son judas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, j***. Sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? ¿Hacer rir a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo. Y otra cosita, no hay que escupir para arriba porque... Recuerda que los accidentes aéreos existen y esas m***as no se controlan. Uno no decide esas cosas que pasan. y dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos si tu música no llena nada. Yo ya estaba así ayer en la tarde, yo ya no podía más con esas contestaciones y esas declaraciones. No aprendiste, te dieron una patada en el Q y yo te voy a dar otra y esta te va a doler más. Ahora, hay un tema que a mí me angustia y lo hablo desde la ignorancia. Cuando Balvin, y por eso lo destacaba yo hace un momento, dice, no llegas a tus conciertos, ¿será que no llegó a un concierto porque tuvo algún problema aéreo o por qué le dice de que los accidentes en algún momento Cristiano Dahl no estuvo en algún concierto, él tenía la referencia y entonces se burla diciendo que él sí llega a los conciertos y por eso Cristiano Dahl le dice que habla. pero no llegó por un problema aéreo. Sí, efectivamente. Porque mucha gente pensaba, lo está amenazando de que le va a tirar un avión o algo. Yo pensaba, no, no es para tanto, seguramente está explicando por qué no llegó al concierto, ¿no? Y dijo que la canción iba a salir a las 3 de la mañana. Efectivamente, cosa que no ocurrió. Tenemos el mensaje justamente de Cristiano Dahl que hablaba de que iba a llegar a las 3 de la mañana la canción. Eso no sucedió. Durante la madrugada subió otro mensaje anunciando que sería a las 12 del día pero tiempo de Hermosillo. Hermosillo, que son 2 de la tarde de Ciudad de México. Las 2 de la tarde tiempo de nosotros, efectivamente. Ahora. Recordemos que Residente y J Balvin tuvieron una situación también bastante fuerte y un encontronazo en redes sociales así que Residente inmediatamente salió a apoyar a Cristiano Dahl. Ahora, analicemos. Esto comenzó siendo una broma, terminó siendo una guerra. Yo creo que Cristiano Dahl y lo dijo en esto, está viviendo una situación muy difícil. Él utilizó una palabra muy fuerte para referirse a lo que recientemente ha vivido. Sin mencionar a Belinda, todos hacemos referencia a que se refiere a ella. Que además dice todo el mundo sabe. Y entonces reaccionó de forma muy visceral. El mundo no está en contra de Cristiano Dahl. Él pudo haberse subido a una broma en un inicio y lo que hizo fue enojarse. Cuando él es un artista que está lleno de luz, que está llenando escenarios, que la gente le aplaude en Hermosillo. Era impresionante la cantidad de gente que estaba ahí. Ahora, J Balvin respondió hacia el final. Al insulto fuerte. Efectivamente. Cuando dice que va a sacar una canción. Tenemos justamente lo que dijo J Balvin. Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea en la foto. Estamos bonitos los dos. Yo no sé, también que yo me siento sexy, confiado, seguro. El pasillo la tomaba mal. Eso ya es problema. Ya no puede ser un chiste porque se ponen ya muy sensibles. Entonces, nada. Y si ya saca la tiradera, que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Buenas suerte, panita. Me parece que Balvin explica. Hice un chiste. Yo a los dos nos veo guapos. Nadie se estaba burlando de ti. Y qué bueno que vas a sacar la canción porque utilizando mi nombre les ha ido muy bien. Y por eso pone una grafiquita como de te vas a ir para arriba con tus ventas. No, pero a ver, momento. El primero que utiliza el nombre de Cristian Nodal es J Balvin. Al hacer una broma. Lo arroba. Que todos lo tomamos como una broma. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabemos que en un inicio era una broma. A Cristian Nodal no le cayó nada bien como cuando la mamá de Belinda aplaude por el asunto en donde le llaman naco. Que es muy diferente. Es muy diferente pero reaccionó de la misma manera. Inmediatamente se enojó. Esa es la realidad. Visceralmente comienza a responder en redes sociales. Él necesita un equipo que le diga a ver, siéntate, cálmate y vamos a ver de qué manera respondemos a esto que en este momento ves como una agresión pero vamos a enfriarnos la cabeza. A diferencia de lo que pasó con René y J Balvin que se conocen muy bien que René le ayudó a Balvin a crecer que sea mixto etcétera aquí claramente Nodal en un momento dice no andes hablando de quien no conoces o sea también no es fácil a mí me queda muy claro que lo de Balvin era un chiste hasta lo arroba para tratar de hacerlo parte de ahora dejó de ser un chiste cuando se pone el nombre de Belinda en la cara para mi gusto ahí dejó de ser un chiste y ya se convierte en una ofrenda ya le habían puesto esto lo hago para decirme inicia como un chiste pero claramente no se conocen es lo que quería decir que entre Balvin y René si se conocen y hay un pleito muy fuerte aquí uno de pronto podría pensar que como son artistas y celebridades y ahora se conocen muy bien y le dicen no andes hablando de quien no conoces entonces por eso lo toma tal vez como una agresión no está fácil que te haga chiste una persona tan famosa si no la conoces a pesar de eso creo que la primera reacción de tanta molestia de Nodal no era la adecuada ahora a veces no estamos listos y ustedes lo saben no estamos listos para que nos hagan bromas la persona que tenemos enfrente lo está haciendo con esa intención que era el caso de J Balvin pero evidentemente Cristian Nodal no está listo en este momento de su vida para recibir una broma y lo dijo en la respuesta si no lo conoces que no saben el momento tan pi que estoy viviendo tan fuerte lo dijo pues no utilizó otra palabra que es algo fuerte ahora a mi eso me llamó mucho la atención porque Nodal en algún momento dice yo no soy bueno por hablar y por eso voy a componer yo creo que ahí ahí sí mostró se mostró vulnerable y creo que creo que eso también le podría ayudar su reacción me parece no es adecuada es más grande pero si dice soy un hombre que no la está pasando bien y tú no me conoces no me hagas chistes ahora no viene de la nada desde que Cristian Nodal cambió de imagen que estas estas imágenes las pusimos el lunes el público que tiene todo su derecho comenzó a opinar que si le gustaba o no le gustaba la imagen que si parecía reggaetonero que si se parecía a J Balvin la verdad es que el que sale en medio se expone y él se expone a que la gente emita una opinión y es por eso que J Balvin lo retoma retoma todos esos comentarios que le llegaron en redes sociales que nos llegaron a todos Ricardo yo no digo que esté bien o mal Cristian Nodal tiene el derecho de hacerse lo que él quiera no de criticar pero si puedes opinar y decir ay ahora parece reggaetonero ay ahora se parece si se puede parece estar no lo puedes si lo puedes si lo puedes hablar imagínate si no no podrías opinar nada yo creo que no puedes criticar el look de nadie estoy de acuerdo que el que se expone se expone lo entiendo perfectamente pero seguramente cuando tiene millones y millones de seguidores le han de haber llegado comentarios negativos eso sumado a lo que pasó la semana pasada con la familia de Belinda eso sumado al dolor de lo que pasa con Belinda entiendo perfecto eso sumado a la fama y a los medios que tiene de pronto es fácil perder el piso yo a ver yo quiero decir algo de Cristian Nodal porque aquí de pronto parecería que lo estamos atacando y no es el caso en absoluto me parece que la carrera de Cristian Nodal llegará a lugares insospechados creo que es talentosísimo y creo que es un fregonazo si veo lo de Balvin como un chiste y de pronto se desató una guerra que no tenía por qué desatarse se descontroló yo así lo definiría se descontroló y espérame un segundo porque estamos esperando lo que Nodal dijo que era su golpe más grande que es la canción que se estrena a las 12 del día hora de Hermosillo más o menos y aquí le estaremos monitoreando ahora ojalá Cristian Nodal se te haga un poquito más temprano para poderlo poner en nuestro programa desde que termine y darle continuidad a esta historia por supuesto a lo largo de la mañana estaremos súper pendientes de lo que suceda entre ellos y se los estaremos comentando antes de irnos hay que decírselos estamos muy pendientes y listos para Venga la Noche próximo sábado estaremos con un programa especial de Venga la Alegría a las 8 de la noche pues para contarles muchas novedades que hay alrededor de nuestro programa y una de ellas quienes son los participantes de Quiero Bailar que arrancan el próximo lunes aquí en el escenario de Venga la Alegría me emocionó me gustó la combinación de colores yo solo quisiera preguntarle al señor Sergio Sepúlveda y a mi Laura allí que están en la sala como es Venga la Noche se va a poder beber en vivo o no es correcto señor Sergio bueno en vivo no podemos hacerlo lo sabemos perfectamente pero usted en casa si lo puede hacer porque ahorita nos acompaña con el desayuno pero que tal a las 8 a las 9 a las 10 que ya estamos ahí con la fiesta pues que nos acompañe con una bebida espirituosa así es o también unos taquitos ahí en familia disfrutando de Venga la Noche que va a ser un programa hecho con mucho amor para todos ustedes mi querido Sergio abrimos el programa justo hablando del caos que se vive aquí en la Ciudad de México con esta manifestación de los transportistas entonces vamos al lugar justo de los hechos así es querida Carolina Ortega muy buen día estás en Indios Verdes ¿cómo está la situación allá? muy buenos días equipo de Venga la Alegría así es nosotros nos encontramos en la zona norte de la capital estamos ubicados sobre la avenida de los insurgentes norte en el paradero de Indios Verdes y déjenme contarles que ha sido una mañana caótica en diferentes puntos de la capital no sólo en este por mencionarles algunos en Periférico y San Lorenzo en Salagosa y Guelatao en Doctor Galvez y Revolución 20 de noviembre y División del Norte Francisco Goita y 16 de septiembre Miramontes y Tasqueña División del Norte y Muyuguarda entre otros esto es solamente por mencionarles algunos aquí donde nos encontramos alrededor de las 7.30 de la mañana dio inicio este bloqueo por parte de operadores de diferentes rutas de transporte público quienes están pidiendo un aumento a las tarifas de por lo menos tres pesos y es que desde 1995 la tarifa aumentó tan sólo tres pesos con 50 centavos por esta razón bueno pues se llevan a cabo estos bloqueos la mañana ha sido bastante complicada principalmente en la hora pico donde decenas de personas han tenido que caminar más de un kilómetro aquí donde nos encontramos para poder encontrar cómo llegar hacia sus lugares de destino se encuentra totalmente paralizada la línea 1 del metrobús en ambas direcciones el único servicio de transporte que se está llevando a cabo de manera habitual es el del metro es la única opción que los usuarios tienen en esta zona para abandonar este punto y continuar y llegar a sus áreas laborales principalmente decirles también que hace algunos momentos se registraron algunos jaloneos golpes y empujones debido a que uno de los ciudadanos que deseaba pasar este bloqueo para poder llegar a su lugar de trabajo abordó esta unidad que pueden observar a través de la imagen de Ivana Viña una grúa que se encuentra en este sitio bloqueando la circulación vehicular le quitó el freno de mano la velocidad y se impactó con el muro de contención que se encuentra en este punto afortunadamente no hubo personas lesionadas y todo quedó bajo control finalmente decirles que en este sitio han comenzado a llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipo antimontín hasta el momento únicamente de manera presencial se espera que en algunos minutos bueno pues la circulación pueda ser liberada mientras tanto tomar previsiones y utilizar rutas alternas como la avenida Instituto Politécnico Nacional con esta información vamos a regresar con ustedes muy buenos días gracias querida Karen Ortega por este gran reporte y justo hablando pues si todo está mal mi capi todo por donde lo veamos totalmente hay muchas voces que merecen ser escuchadas por eso nos gustaría que ustedes a través de las redes sociales díganos que opinan que opinan es justo que se tenga que subir la tarifa ustedes creen que valga la pena usted que es usuario díganos está dispuesto a pagar más por el servicio que recibe queremos saber todo así es al tema de la inflación es toda una cadenita que obviamente es una consecuencia y ellos quieren ser escuchados o al menos tener la atención capi llegaste aquí estoy se logró lo único algo bueno es que el hecho de estar todos atrapados en el tráfico como que une a la comunidad como que nos bajamos y tú qué onda por dónde nos vamos a ver hágase para atrás a ser amigos a ser amigos sí 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 se logró yo creo que les mandamos dosis de paciencia paciencia para las personas que están recibiendo a los empleados que van a trabajar paciencia para los que no llegan paciencia para los que nos están escuchando los que no fueron a la escuela es un jueves caótico en la Ciudad de México en el interior de la República pues ahí también nada más las cosas que están bajo tu control sobre esas cosas estrésate lo demás ya no fluye capi fluye chihuahua 10 con 2 soy famoso sácame de aquí compañeras ya estamos con mi querido Joss ¿cómo estás Joss? muy contento ayer la verdad sentíamos que se iba pero no se fue no se fue no se fue aguantó aguantó y de hecho sí aguantó porque anoche Oscarín estuvo involucrado en dos momentos que podemos decir fueron dolorosos muy triste primero estuvo en el duelo de despedida en el que Quiavet Peniche pues fue la cuarta eliminada de la competencia ponle play vamos Kia vamos Kia no ha lo tuyo eso mi Oscarín está a punto de concluir la segunda vamos Kia Oscarín ahora sí vas la tercera Oscarín dale métete fuerza 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 ya falta poco Oscarín está cansándose échalo que te queda vamos en este momento Oscarín 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 Kiavet Kia 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 este momento doloroso para Kiavet pues glorioso para nuestro querido Oscarín y justo que su hermano está acá con nosotros que está muy orgulloso de todo lo que está haciendo estamos platicando de que Oscarín tiene mucha fuerza en la barbilla recordemos que Oscarín puede hacer un equilibrio en barbilla mira donde mantiene una escalera de seis metros de altura que es uno de los actos que ensayo mucho entonces la barbilla sí es algo que tiene muy fortalecido él pero además yo creo que ayer se controló de momento cuando supo que iba a la eliminación parecía que se iba a enojar y lo convirtió en fuerza no se enojó y dijo vamos voy adelante soy fuerte y me voy a quedar y lo vimos en la competencia porque en ningún momento dudó estaba fuerte estaba sereno y estaba luchando por quedarse y de lengua también tiene un acto que hace de lengua pero esa es otra cosa afortunadamente no lo tuvimos que ver en noche bueno el otro momento súper difícil para Oscarín fue cuando compitió contra Apio en el reto del muro en el que el integrante del equipo naranja salió volando y se llevó un fuerte golpe que tuvo que ser atendido por los médicos Oscarín vamos a estar armando ya un golpe de cabeza ¡Venga! 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 ¡Ya termina Oscarín! Oscarín ¡Ha terminado! ¡Dale! ¡Ah! Algo que tenía preocupados a todos, de hecho cuando vemos esta, le podríamos decir sustracción así, en este golpe tan fuerte, pues veíamos a Apio, hasta su hermana Federica en Instagram, a través de las redes sociales, publicó de que estaba muy preocupada por su hermana. Exacto, o sea, la verdad es que tú lo ves y velo donde acabó el Apio, o sea, acabó completamente, velo, velo, está en el suelo, la cara de todos y cómo llegan a ayudarlo luego, luego. Que básicamente yo creo que es cuando lo sustraen, porque aparentemente es como una, es tabla roca, ¿no? Es algo muy ligero, pero en televisión se ve muy aparatoso el golpe. Y si te agarra, es prevenido, Aileen Mujica justo nos contó esa situación, porque decíamos que si no le había dolido y ella nos cuenta que, no, que era tabla roca, que es algo fácil de destruir, pero que suelta mucho polvo, entonces en televisión es muy aparatoso. Oye, el problema también puede llamarse, soy famoso en la cara, ¿no? ¡Parafio, parafio, eh! ¡Parafio, no! No, sustráenos en el próximo, sustráenos como a ellos, a ver qué se siente. No, habla por ti, ya nos quería meter en un sarcófago esta mujer llena de tarántula. Sarcófago lleno de tarántula, Sergio, por favor. Oigan, sabemos que anda bien movida este día, pero que no quiere dejar de consentir a su familia cuidando el gasto. Así es que su pastita, sus granos de elote, su pollito y su salsa poblana. ¡Eso! ¡Juntos! ¡Apresentamos! ¡Tornillo con salsa de chile poblano! ¡Me muero! ¡Así es! ¡Dios! De la cocina, ¿quién es? ¡La sal! Que lleva todo al nivel que usted desea. Ahora sí llega este rey, y no me refiero a Roger, me refiero a su tornillo. ¡Buenísimo! Ya nada más, oiga, importante, le voy a contar, esta pasta es muy querida por diferentes razones, no, vente para acá, te voy a contar, mira, tú también eres un rey, pero no tanto como el tornillo. Vean nada más, mientras está dando cocción, vea qué locura, esta pasta es muy querida porque al momento de colocarla con la salsa, logra quedarse la salsa contenida en cada uno de sus rincones, y por eso tiene harto sabor. Oigan, además de eso, otro tema que nos encanta, es una receta muy barata, y amamos esta palabra, échale números, por favor, ¿cuánto creen que cuesta un empaque de 200 gramos de pasta tornillo? ¡12! ¡15 pesos! ¡16! ¡16! ¡15 pesos! ¿Quién da más, quién da menos? ¡8 pesos! ¡8 pesitos! ¡8! ¡El ingrediente principal de su receta de esta tarde! Ahora vamos a cocinar hasta llegar a este punto, es estado conocido como al dente, suave los extremos, firme por dentro, va buenazo, mientras eso sucede, entonces le damos paso a una de las salsas más queridas por usted, imaginamos que una de las salsas más queridas, de todos, de todos, la poblana. La poblana, exactamente, mi Roger, querido. Ahora, por acá llega con nosotros justo el chilito poblano, que en este caso está en presentación ya rajas, y además le quitamos la piel y desvenado. Usted en casa tiene dos escenarios, o hacerlo justo como le acabamos de comentar, o el otro escenario, tener el chilito con piel, pero eso sí, desvenado y sin el rabito, en ese caso se va a quedar con la piel. Perfecto. Si lo hace bajo este último escenario, va a tener que colar, porque si no se iría la piel hasta la presentación. Y sabe feo luego, ¿no? Exactamente, es muy incómodo en boca, buenísimo. Después de esto sigue el tono lácteo de... La leche. Así es, el tono de la vía láctea que es su leche. No solo eso, sino aromáticos por excelencia que es su cebolla y su ajo, junto con chispazos de color. Mira. Mira, el cilantro. Mira, mira. Mira nada más. Mira nada más. Es verde. Es que siempre le confunde el cilantro y todo lo demás. No, pero vas aprendiendo mucho, mijo, vas aprendiendo mucho. Oliéndolo, oliéndolo. Y entonces, ¿estás listo, Roger? Sí, señor. Es momento de un éxito pa' Lincuad. En ti yo no soy el mismo, en mis dedos, pegándose de uno, abrázame fuerte. Chavos, confesión, llegamos por acá porque vean nada más, acá sigue la receta, vamos a convertir esta cacerola ahora en un pachangón. ¡Órale! Sí, de esos pa' cerrar la cuadra. ¡De viernes! De viernes. Siendo viernes. ¡No lo caben ahora! ¡No jueves! ¡Ay, caray! ¡Ay, Dios! ¡Jueves! Vamos bien, Lolita, ya la... Me sellé. Oiga, nada más, tenemos por acá el pollito que va a ser uno de los ingredientes principales. No le puede faltar que su sal y su pimienta para tener el sabor que necesita. Perfecto. Se va sellando el pollito, se va cocinando perfectamente. Mi Roger, ¿tú me ayudas, por favor? Por supuesto. Y una vez que andamos bien prendidotes y se está cocinando perfectamente el pollo para cuidar siempre a su familia, recuerde que el pollo no acepta términos siempre bien cocinaditos, por favor. Y entonces, sí, directamente de la latita... ¡Los elotes! El elote, exactamente. Y junto con él llega ese exitazo que nos echamos juntos en la licuadora. ¿De quién se trata, chavos? De nuestra salsa poblana. De la salsa poblana. Importante. Sabemos que la disfruten en casa porque es una salsa comodín. ¿Por qué será comodín, familia? Porque se lleva bien con todo. Y con su pollo, que también podría ser crepas, también en sus enchiladas poblanas. Hay familias que se llevan mal, pero estas familias se llevan bien. Exactamente. Dijo, ahora ve nada más, por acá viene la salsa. Y si empezamos a integrar, por favor, vamos a integrar para que veamos cómo la salsa, lo que le platicaba, cómo se cuela a cada uno de los rincones de esta pasta. Y por último, para terminar, le voy a contar algo. Al dente se refiere al punto de la pasta, que tiene cierta firmeza, pero también allá en Italia se refiere al punto del risotto y también de las verduras. Que deben de tener cierta firmeza y además de eso, cierta resistencia en boca. Sí. Eso lo hace muy elegante, así que por favor, cuidemos que la salsa y también las verduras siempre tengan ese punto al dente. Perfecto. Y de esta manera le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de una pasta tornillo con salsa de poblano. ¡Vente, huilito! ¡Vente, huilito! Y de esta forma vamos con una pareja muy especial. Tabata y mi capito. Ahí están. Qué insoportables, Mariano. Mi querida Tabatita, ¿hay nuevas emergencias en este mundo moderno? Sí, primeros auxilios emocionales. Pongan atención porque son tips de verdad efectivos para controlar y ayudar a que se disminuya el nivel de ansiedad en los niños. Tú sabes que de repente hay niños súper ansiosos y que están así con el piecito. Si la mamá está ansiosa, el niño está ansioso. Entonces, aquí les van todos estos tips para saber cómo manejar la ansiedad. Gracias, estamos todos sobreestimulados. Margarita Blanco. Sí, sí, aquí lo tienen con la experta. De verdad, pongan atención. Gracias, Capi. Gracias a ti. Me encantó presentar contigo. Ahí les va. Primero, los auxilios emocionales. ¿Qué hacer con tu pequeño? Presenta Ansiedad con Margarita Blanco, psicoterapeuta. Chequen. La ansiedad es como un miedo continuo. Cuando no hay una razón específica para tener miedo. Generalmente, la ansiedad es algo por lo que va a pasar. ¿Va a venir mamá? ¿No va a venir mamá? ¿Me voy a caer? ¿Va a llover? Algo que va a suceder. Ahora, ¿cómo detectamos la ansiedad en los niños? Porque a veces un niño ansioso puede generar un adulto nervioso, inseguro y que no se desarrolle de forma ideal. Es como irritabilidad permanente, ¿no? De cualquier cosa están llorando, llorando, llorando. Ahí empieza a generarse estos sentimientos de ansiedad y una de las maneras que podemos detectarlo es que empieza a mojar la cama nuevamente. ¿Cómo aplico los primeros auxilios emocionales? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un papá para poder atender esta ansiedad en el pequeño? Primero que nada, la mamá tendría que checar si ella está ansiosa o no, porque luego muchas veces la mamá es ansiosa y le transmite esa ansiedad al niño. ¿Cómo calmas a un pequeño? Una cosa muy importante es la respiración. Lo ideal es que te sientes, que te agaches a un punto donde tus ojos estén a la altura visual del niño. Ponernos al nivel del pequeño es un paso importantísimo para empezar a bajar la ansiedad. Si le hablas aquí y el niño tiene que levantar la cara para ver lo que le está diciendo allá arriba a ese señor o a esa señora, no estamos bien. Siempre vista de frente al pequeño y agarrarle las manos. Tomarle las manitas y decir, vamos a respirar juntos, vamos a respirar juntos, haciendo el juego de la respiración. Inhala, 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 como inflando un globo. Aguanta, aguanta, aguanta. Exhala. Yo creo que es importante comunicarles dónde estamos, qué va a suceder y no generarles una ansiedad que no necesitan. Exacto. Voy a regresar por ti, solo estás en la escuela. Al ratito vengo por ti o estamos en esta casa, pero luego nos vamos a volver a ir a casa. Otro importante es averiguar qué le produce esa ansiedad. Todo tipo de adicción habla de un niño herido que está muy ansioso. Ok, entonces hay que tratar la ansiedad desde muy temprana edad. Muy sugerible la lectura de este libro, por favor, Sanación emocional del niño interior. Y chequen todo, por favor, en www.sermejorser.com.mx. Muchísimas gracias, Margarita. Y apliquemos esos primeros auxilios emocionales para que los pequeños crezcan con mayor claridad, seguridad emocional. Muchas gracias. Me despido, soy Tabata Jalili. Que venga la alegría. Chao. ¿Estás listo para disfrutar de los mejores pasos sobre la pista? Ya viene Quiero Bailar. Estreno lunes 6 de junio solo en Venga la Alegría. ¡Qué emoción! Este próximo lunes arranca este gran reality, el segundo gran reality que les estamos presentando en este 2022. De todos los miles que les tenemos a todos ustedes, un gran año para nosotros. Está con nosotros una gran compañera, Clau Torre, organizadora de espacios. Y nada más voy a decir algo, no es por ser chismosa, pero una ventaja de tener a Chino y a Mariano es que comemos muy rico. Pero la desventaja es que son unos desmadrosos, como decimos en el norte, en la cocina. O sea, esta cocina está muy desorganizada hasta que conocimos a Clau Torre. Estaba. Y ahora ya hay una transformación impresionante. Mira, mira, ¿qué es eso? ¿A poco no llegaste y viste eso y dijiste, por Dios, ¿cómo puede ser posible? Sí, había de todo un poco, pero todo desorganizado, no había orden. Lo que sí tienen son muchos elementos tan, tan, tan ricos y sé que con eso hacen unas cosas maravillosas. Entonces, es necesario poner orden en un espacio para poder disfrutar de él. Y es justo lo que les vengo a enseñar el día de hoy para que tú, si quieres, o ustedes que nos están viendo en casita, lo puedan hacer a través de estos cinco pasos de la metodología del orden. Ahora, ustedes verán estas imágenes que les estamos presentando, que no tenemos pena porque somos una cocina de una familia, como ustedes que también nos están viendo. No nos echen carrilla y no nos empiecen a decir, ¡ay, qué desorganizado! Ve a la suya a ver si también está desorganizada, porque es el momento de que cambie esto. Cambie esto porque Clau justo nos tiene estos cinco pasos y vamos a ver la maravilla que hiciste. ¿Les puedo mostrar tantito nada más para que vean? Ese es el toque final. Lo que me encantaría es irles enseñando cuáles son los cinco pasos para que todo mundo lo pueda hacer en cualquier espacio. Lo puedes hacer en tu clóset, con tu bolsa de mano, en un garage, en una bodega, en cualquier lugar lo puedes hacer. Entonces, cinco pasos para que esté organizadísimo. El primero es ordena iguales con iguales. Es la metodología del orden porque es un acrónimo. La O es de ordena iguales con iguales. Si te fijas, en este ejemplo ya tenemos un igual con igual, pero están viendo en la pantalla cómo teníamos una categoría total y cómo se fue haciendo una categoría por categoría. Entonces, una vez que ya tienes iguales con iguales, ya sabes qué tienes, cuánto tienes, en qué estado está. Sí. Y eso te va a permitir a que con esas categorías pases al segundo paso. Ok, primero iguales con iguales. Segundo paso sería... Reduce. En este momento es cuando decides si todo lo que se va a diferentes destinos. Puede ser donación, puede ser reciclaje, que es muy importante, puede ser basura, o lo puedes donar, lo puedes llevar a amigos y familiares. Hay de muchos destinos. Lo que quieres es quedarte con las cosas que amas, usas, necesitas y te hacen feliz. Oye, seamos honestos. A veces tenemos en nuestra caja cosas que ya vencieron. Claro. Y que nunca las vas a utilizar. Ese es el paso para checar caducidad, que van a ver que también lo estuve haciendo durante todo el proceso. Y después llegamos al tercer paso. Ahí es donde das un hogar. Y se escucha muy bonito porque no es darle un lugar, sino le das un hogar a las cosas. A cada categoría le digas dónde quiere ahora sí que pasar la noche, dónde quiere amanecer y lo vamos a ver. Pero el cuarto paso se combina y es cuando con un contenedor encuentras el contenedor ideal. Cuando tú una categoría la tienes contenida en un organizador, en una cajita o en algo así, se ayuda a mantener el orden. Estos son de acrílico, pero les voy a dar un tip que a mí me ha servido. Hay cajas de cartón que las puedes cortar perfectamente y te ayudan justo a contener. Por supuesto. Las puedes forrar. El chiste es que te veas muy, muy, muy creativa. Y el resultado es que vas a poder llevar las cosas de un lado a otro mucho más fácil. Vas a poder identificar lo que tienes y no solo tú, sino todas las personas en la casa. Ya puedo ver. Y ahora sí ya puedes ver para que yo... Ustedes recuerdan esas imágenes desastrosas de mi Panchito, de mi Chino y de mi Mariano mezclando la sal con el azúcar. Ahora vean, por favor, la maravilla que hizo nuestra querida Clau Torre. ¡Tarán! ¡Tarán! Y esto es el último paso que vamos a quitarle la... ¿Etiquetaste? Claro, por supuesto. Aquí está ya la etiqueta. Aquí está. A ver, aquí está la etiqueta. Aquí está la etiqueta ya puesta, que es parte del cuarto paso. Y lo vamos a poner para que quede con el resto de sus compañeros. Se ve hermoso. Ahí estamos viendo imágenes del antes. Vean, por favor, el desastre que era. Ahí está el antes. Este es el después. Y el quinto paso, mantenerlo. No, bueno, es que es el más difícil, Clau. Ahí está la cosa, pero sí se puede. Síganme en mis redes y les voy a dar muchísimos tips para que puedan pasar del caos al orden de esta forma. Ha sido una maravilla, una magia que hiciste en esta cocina. Se agradece. Ustedes en casa hay que organizarse para que también les salgan mejor las cosas y no estemos estresados buscándolo. Este es un excelente tip que les estamos pasando. Ahí está para organizarte a través de sus redes sociales. Gracias, querida Clau. Te lo vamos a agradecer siempre. Gracias. Continuamos con más, mi querido Serge. Qué bien le quedó, ¿no? Está increíble, mi querida. Bueno, casi lloro de la emoción. Gracias, Clau, de verdad. Has hecho lo que tenía años que no podíamos lograr. Mariano Sandoval, Clau Torre te lo está entregando. A ti y a Ismael, que por ahí anda escondido a Ismael. Pero aquí todos tienen nombres. Daniel, Panchito, Mariano e Ismael. Ahí está, se logró. Estoy muy agradecido. Nunca en la historia de esta cocina habíamos tenido este orden tal cual. Vean nada más esta organización. Soy muy feliz. Sí, pero a ver que lo mantengan ahora ustedes dos. Te lo juro, nosotros tratamos de mantenerlo, pero hay tantos ingredientes y tantas cosas. No hay pretexto. Oye, querida Clau, ¿podemos hacer el juramento, por favor? Porque el paso número cinco es mantener. Así es. Yo prometo. Yo prometo. Mantener esto limpio. Mantener esto limpio. Si no sucede. Si no sucede. Me rebajarán un quinto. Me rebajarán un quinto. Eso, muy bien, de mi sueldo. Sí, muy bien. Ahí estamos. Bien, mis señores. Ahora tenemos al ganador de La Voz Kids, compañeros. Viene, venga, alegría. Tenemos al gran ganador de La Voz Kids, Kevin Aguilar. Bienvenido, Kevin. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy entusiasmado, muy nervioso. Sí, ¿estás nervioso? Sí. ¿Por la entrevista? Sí, porque nunca había convivido con más famosos. ¡Hola! Pero todo lo contrario, Kevin. Es un honor tenerte aquí con nosotros después de la lucha, el trabajo y el esfuerzo que vimos en pantalla. Además, con tus coaches Mau y Ricky. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento cuando ganas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Pues se sintió muy bonito. La verdad, lloré cuando empecé, cuando me dijeron, cuando me dijeron, dijeron, el ganador de La Voz Kids es Kevin. Lloré, abracé a mi papá, de verdad, no había sentido esto antes. Entonces, yo desde chiquito le decía a mi mamá que, pues, yo algún día iba a estar en ese escenario y, pues, lo logré, lo logré. Y, pues, lo que me dijeron mis coaches me felicitaron, se comunicaron conmigo y dijeron que algún día iba a estar con ellos en un concierto. ¡Wow! Oye, Kevin, ¿de dónde sale esa voz? ¿De dónde sale esa inspiración en ti para ser cantante? Porque, la verdad, eres la mejor voz de esta temporada de La Voz Kids. Pues, la inspiración es de... he visto muchos programas y he visto a cantantes que empiezan desde abajo. ¡Claro! Y, pues, siendo sincero, esa es la inspiración para seguir con tus sueños. Supongo que hay varios cantantes que te han gustado y que son parte de tu estilo ahora. ¿Cuáles son esos cantantes que tú admiras? Los cantantes que yo admiro de mi género es Vicente Fernández en Paz Descanse, Alejandro, su hijo, José Alfredo Jiménez, de Lola Beltrán, Mau y Ricky, Joss Favela, Pati Cantú y María León y todos los que te puedas imaginar de todo el medio artístico. Oye, pero cantaste un tema de Juan Gabriel en la gran final y otro de Julián Álvarez. ¿Cómo los elegiste y por qué los elegiste a ellos? Dos grandes, grandes también, Kevin. Muy bien. Yo los elegí, pues, pensando en intentar con nuevas cosas porque yo, siendo sincero, yo canto regional mexicano, que, bueno, o sea, es el ranchero. Y, o sea, yo decidí cantar la canción de Julián para experimentar nuevas cosas y ver cómo me salía y saber qué se sentía. Oye, Kevin, ok, día uno haces casting, ¿no? Eliges al equipo de Mau y Ricky. ¿Te imaginaste que ibas a ganar? La verdad, no me imaginaba. O sea, yo le prometí a mi mamá estar parado en el escenario, pero, pues, yo nunca pensé que, yo nunca pensé en ser el ganador de la voz, Kids. Pero, siendo sincero, yo sería muy bueno, hubiera sido muy bueno que cualquiera de los demás niños ganaran. Ahora, tenemos el trofeo aquí enfrente, en esta mesa, mi querido Kevin. ¿Dónde lo vas a poner? No sé, a lo mejor y lo guardo en una caja, bueno, obvio, en una caja de vidrio, que nadie lo toque. Claro, que no sea un polvo. Es la historia de tu vida. Ya te recibieron en la escuela, en tu casa, tú eres del Estado de México. ¿Qué ha pasado desde que ganaste? Desde que gané, o sea, antier, gané y se sintió muy bonito. O sea, la verdad, me quedé sin palabras cuando llegué a la escuela y me felicitaron todos. La maestra, el directora. Puntos extras, por favor, Kevin. Un aplauso, te recibieron. ¿Cuántas ocasiones? ¿Tus amigos? Mis amigos, o sea, todos. Me mandaron mensaje por Insta, por WhatsApp, por todo, por dos lados. Oye, Kevin, ¿y ahora cuál sería tu sueño? Ya ganaste la voz, Kids. Ahora, ¿en qué sueñas? Sueño en ser un cantante que todo mundo conozca, que pase por un lado y que vea una cartelera y que diga Kevin Aguilar en concierto. Yo quiero comprar boletos. Oye, Kevin, ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Que tienes el apoyo de tu mamá que está acá atrás de cámaras viéndote. Y es bien importante que siempre la tengas a tu lado porque las mamás dan un apoyo único. Y ahí está ella sonriendo. No quiero ser ni en cámara, pero la verdad, se nota muy emocionada por ti. Bueno, pero Kevin no se va, nos va a cantar más adelante. ¡Qué es eso! ¡Venga la alegría, por supuesto, el gran ganador! Muchas gracias, Kevin. ¡Felicidades, Kevin! ¡Bienvenido a Venga la alegría! ¡Bienvenido a Venga la alegría! ¡Me merezco la amarilla! ¡Roca! 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 ¡No empiecen! ¡No empiecen! ¡La roca! ¡La excursión del programa! No puedo pedir la revisión porque yo la escuché perfectamente. Yo la prendé. ¿Sabes qué? ¿Por qué se podría salvar? Porque fue para Mariano. Además, los frenos a veces, o sea... ¡Roca! 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 ¡Sí, no me la merezco! ¡Una roca! ¿Por qué no era de mi parte a él? Porque solo soy yo el Ejo. ¡Ah! 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 Bueno, bienvenidos al mejor juego del mundo mundial, que es... ¡Pierro! 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 ¡Hazá en el estado, ¿por cierto? No, no, no! ¡Ya, mira, ya! ¡Vamos, tío de Rahina! ¡No es porque caigo ahora! ¡Eh! ¡Eso! ¡Con fin, Camina, jugaron! ¡Eh,マonía! ¡Ay, creo que le pegué el datito! Hashtag OpinaDLA. Inicia el juego. Actúa Ricardo Casares. 20 segundos a partir de ahora. No sabes. 3 y 4, la primera. Religión, religión. ¿Confesión? ¿Confieso? Confesiones, confesiones. ¿Confesión desde el bote ya? ¿Confesión desde el bote ya? ¿Confesión desde el bote ya? ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, Ese botecito, si no, se mueve sin seguida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito. ¡Alguien tiene el clip! ¡Ricardo, mándamelo, por favor, hombre! Quiero ver cómo se dio al aire. Mueve lo que mueve lo que mueve. Venga, yo quería robarle a mi Ricky. Muy bien. Mi Laura, ¿cómo llegaste tan rápido eso? ¡Ofe, si eres una adolescente! ¡Es buena! Sí veo películas. Muy bien, muy bien. Tienen tiempo para películas. Muy bien. 1 a 0 ganando el pueblo. 2 a 1, el marcador semanal. Y casualidad. Ganando el pueblo también. Un adolescente. Ya, caray, ¿te lo subaste en la panza? En el abdomen. ¡Bien! 4, puedes partir. ¡Ay, no les tocó robo ella! ¡Qué bonito! ¡Gari! Ahí estamos. Me acordé, me acordé. Vean, ven en casa, jueguen con nosotros. Saludos a Patricio Borgetti, que está mejor de salud. Uno cerrando el pueblo. ¡No, no, no, no! No hay robo ella. Puedes partir. 20 segundos a partir de ahora. Tres, la primera. El, él, al, lo, hombre. 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 Hombre de familia. Hombre, al, el. Hombre, al. Hombre, al bordo. Hombre, al tramo. Hombre a bordo. Hombre a la mar. Hombre al agua. ¡Punto! Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón. Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb. Cris, que no le sacas un tema de tiradera contra J Balvin, no se lo viendan. Claro que sí. Cris. Venga, Cris, tu turno. He visto muchos huevos este día. ¿Cómo desde qué hora? No, 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 desde las 7 de la mañana. Pero si aquí ya entramos a las 9. Hoy sí el ensayo, el ensayo. El ensayo de Christchip. Ah, qué bien. Ustedes también. Venga, Cris. Eso, eso. Dos, niños, por favor. Cinco. Venga, voy yo. ¿Cómo lo puedo? No, es chino, ya está. Chino. Es chino, es clienta. Ya dijo que... No, ya no es tu número. Ahí está, le toca actuar, me quería actuar. Que la verdad ha sido una gran revelación, Cristal Silva, al regreso de... A ver, vamos a ver. 2-0, gana el pueblo. Actúa. A ver, 20 segundos, ahora. A ver, tres, no sabes la primera. Y la segunda, al, y al, y al infinito. Y al fondo. Y a lo lejos. Y al destino. Y al pasado. ¿Y al pasado? ¿Y al fondo? ¿Y al infinito? Tiempo. Y al final. Punto. ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito y para gozar la vida. ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, qué muévelo! 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 William Valdez, ¿qué me ha hecho? ¿Está usted amonestado por hacer burla al chino y ponerle su sombrero? ¡Ah! ¡Ah, amonestado! ¡Es un honor! ¿Puedo decir algo? Toda la mañana, todos mis queridos compañeros se han burlado de mí. Creo que es burla. Sí, me dijo que me parecía a Gary. ¡Que se parece a Gary! ¡Sí! ¡Gary Valdez! ¡Gary Valdez! ¡Ay, Mariano! ¡Ya la veo! ¡Un, dos, dos! ¡Tres! ¡Eh, qué tuyo humano! ¡Desagradable! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Qué lindo! ¿Me estás actuando como juez o como integrante del equipo? Tengo dudas. Amarilla también. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la suerte! ¡Vuelan por tres puntos! ¡El equipo favorito puede robar! ¡Vámonos! 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 Que es, ¿qué es, qué? No sabes. Miedo, esclavo. ¡Esclavo de tus besos! ¡Castigo en tus besos! ¡Inocente. ¡Castigo! ¡Astigado! ¡Castigo en un madrillo! Piddi podcast. Prisionero en amor. la favorito del... Prision del... Prisionero de... ¡Queron del, opción del odio! Víctima del odio. ¡Dale! ¡Víctima del odio! Víctimas del odio. Está complicado abrir este ya. O sea, por Dios. Y son claramente una víctima. Digo, lo odio tanto como ustedes. ¿Por qué no? Pero era una víctima. Vamos, vamos. ¿Qué le pisa a Isabel? Ahí está. 20 segundos. Puedes partir, Isabel Su. Ahora. ¿Cuántas veces? Son dos. La primera. Nada. Nada. Nada más. ¿Vas a partir? Nada, no. Nada, nunca. Nada, nunca. Nada, no. Nada, nunca. Nada, no. Nada nace. Nada nació. Nada. Nada, no. Nada, no. Nada, no. No humano. Nada, no. Nada nuevo. ¡Juntos! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve sin chino. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, y para gozar. Sí, pero... Ya sorprende. Miquel O'Royes, ¿dónde tenemos? Lola Cortés. Ah, Lola Cortés. Lola Cortés, Romina Marcos, Freddy Ortega, y un gran elenco, 17 de junio, Teatro Galerías. Ok. Venga, Miquel O'Royes. ¡No! ¡Royes! Un puntillo ahí. Al barrio, el marcador diría Pato Borges. Dios. Te ganas, ¿no? Roger, todo esto le equipe... Robo puede sumar un punto. Tiene la posibilidad el equipo de favorito, si le roban a Roger González. Ahí lo tenemos. Son 20 segundos. Robo. A partir de ahora. Sí, dos películas de la escuela. ¡Embarazada! 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 Lo voy a pedir yo. Para mí... Escuchen, escuchen. Para mí lo dijo primero Ricardo. Con diferencia. No está pidiendo el challenge, lo voy a pedir yo para comprobar si tomé la decisión correcta. Una duda. No dices como juez o como compañero. ¡No, no, no! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Hiciste el mismo comentario. Hiciste el mismo comentario. Por el que se amonestó. Un comentario. ¡Mister, yo sí tengo una duda. Una duda. Una duda. Es una duda. Y se dice al mismo tiempo. Ya sabemos. A mí no me tiene que explicar las reglas. Ok. Yo le estoy diciendo que lo voy a ver. Ahí sí. Mi señora. Yo estoy pidiendo el challenge. Estoy explicando tal cual. Señor, pues tengo las manos atrás. Nada más preguntarle. De tener que explicarle las reglas a alguien, ¿a quién sería? Silencio. Quiero verlo yo. Échalo. Yo le voy a caer uno. ¿Cómo? A partir de ahora. Sí. Dos películas a la escuela. La segunda. Embarazada. Silencio. Bien, Mariano. Bien, Mariano. Bien. Muy bien. Cállate, cállate. A partir de ahora. Sí. Dos películas a la escuela. La segunda. La segunda. Embarazada. Silencio. Bien, Mariano. Muy bien, Mariano. Punto para el pueblo. Mariano. Dinero, dinero. Ese ha sido el enfoque. Querido en el mundo. Llamado en los bloques. Yo creo en la higiene. Los chavos pa'l pote. Lavando el dinero. Me hice un bichote. Puré pa' la calle. Lo que tiró a la escuela. Expulsado. Yo escuché primero a Ricardo. Viendo la repetición. Es imperceptible quién empezó. Prácticamente están iguales. Junto con el pueblo. Venga, Tabatita. Mariano. Mariano. Mariano, allá. Tres, tres. Te mando. Tres, tres. A Jalín. No, 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 no. Tres, tres. ¡Tres, tres, tres! ¡Tú puedes! Tres, 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 tres! ¡Vamos, es real, Tabatita. La suerte real, vamos. Tres, tres, tres. ¡Dios! ¡Dios! No, Jalín, ni modo. Son muy buenos dos puntos. ¿Qué haces con eso? Quiero ver esta actuación, la verdad. Sí, quiero ver esta actuación. Sí, por eso no. Ahí está. 5 a 0 ganó al pueblo. Punto doble para Taba Tajalín. 20 segundos ahora. Caballo, bachera, vaquero, vaqueras. A la luna. Vaqueras a la luna. Jinetes a la luna. Cabalgando a la luna. Mujeres a la luna. Tú estás cabalgando. Cabalgando a la luna. Punto. Celebrate good times, come on, let's celebrate. Celebrate good times, come on, let's celebrate. ¡Uh! ¡Eh! ¡Ya ese punto! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Carmen favorito! ¡Eh! 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 ¡Carmen! ¡Doble punto! Es el tal asal que nos echan. Yo digo que me fue el tal asal que nos echan. ¿Te aportes el tal asal que nos echan? No sabe, pero sí. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ah! Tú, mime. 5 a 2 ganando el pueblo. Todavía hay esperanza, pero está muy complicado. Muy bien. Punto doble. Actúa Capi Pérez. 20 segundos. No sabes. La primera. Una. La segunda. Una luz en la oscuridad. Una luz en el infierno. ¡Junto! Zumba. ¿Cómo vamos en los turnos? Nada para tener el orden. Nos faltan dos turnos. Dos turnos por equipo. Falta todavía. 7 a 2 ganando el pueblo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eso. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Como que el dado nuevo no ha ayudado al favorito. No. Seguro que quiero seguir el fondo. Cállate. Lo ven en pantalla. Lo ven allá en casa. Juegan con nosotros. Con el hashtag OpinaB. ¿Qué le ha hecho? Y por la caída de la trompa del elefante. Por favor. Puedes partir. 20 segundos, Ricardo. A partir de ahora. ¿No sabes? Tres. La primera. Él. La segunda. El último. El último. El último. Punto. ¡Punto! ¡Sí! La sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo y felicidad eterna. ¡Vamos! Siete a tres. Siendo la aula allí de nuevo. ¡Vamos! Tres, 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 tres. Doble, doble, doble. ¡Vamos! Tres, 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 tres. ¡Vamos! Tres, tres. Cuatro. Puedes partir. Ahí vamos. Puebo partir. ¿Ya sabes partir? Más o menos, mi señor. Sí me pongo nerviosa, la verdad. Me cueldo, la verdad. ¡Cállate tú! Llevamos dos y a más. Desde que llegó. Ah, ¿no es la de armar a suerte? Sí. Me voy a decir eso. Me toca por segunda vez a Laura G. Vamos a empezar. Siete a tres ganando el pueblo. Puedes partir, Laura G. 20 segundos a partir de ahora. No sabes. Cinco, cuatro. Cuatro. La primera. Un. La segunda. La vas a partir. De. De a di, di, di. De, du, du, da, de, du, da, ma, ma, ma. Del. Del camino. Del vida. Vida. De la vida. De nacer. De nacer. Un muchacho de nacer. Un día para nacer. ¿Un día de parto? No, es un parto. Del nacer se está bien. Ahora, todo un parto. Un derecho. Derecho de Nacimiento. Último turno por equipo. Y luego dije, voy a partir. Último turno por equipo. Tú, 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 Richie. Venga, mi Riqui. Tú puedes, echa tu doble tres. Si quieres, tienes que acoplarlo. Siete a tres. Tres, 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 tres. Vamos, Riqui. Tres, tres, tres. Riqui, yo creo en ti. Venga, Riqui. No le alcanza. No le alcanza. No le alcanza. No le alcanza. No, no se puede. No se puede. Quieren más pitón. Quieren más pitón. Se los castigo. Hay, Roger, eres bien carrillado ahora que estás acá. Él está en pantalla, lo pueden observar en casa. Siete a tres, ganando el pueblo. Actúa Ricardo Cazares. Veinte segundos, ahora. ¿Qué? No sabes. Cinco, la primera. Nada. Nadie. Sin dinero. Y... Sin dinero. Ah, te cabe con... Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero con música. Sin dinero con guitarra. Sin dinero con guitarra. Sin dinero con guitarra. ¡Juntos! Aceleraste mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. A mi vida de carácter mañana llega Vaselina, así que nos vemos a las siete y media. El teatro de mis redes sociales, pero... ¡Ahí! Muy bien, muy bien, muy bien. Con mi saco de... Es un nombre muy complicado. Y es la última. ¡Tres, tres, tres! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Podemos llevarla. ¡Bien! 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 Hagámoslo por Brunito, que os he tirado. ¡Bien! 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 Ahora, tía, actúa. William Andrés para cerrar esta tanda del equipo del Pueblo. ¿Ya están? Danos esos dos. Muy bien. 20 segundos. Ahora. ¡Película! ¡Película! Son tres. La segunda. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre... Seguro que son prepos... ¡Para! ¡Para! Para. ¡Para caer! Para caer. Para caer. Permiso para caer. Permiso para... Permiso para tenestrar. Para misión. Para... 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 Para lucha. Permiso para luchar. La primera. Licencia para luchar. Para luchar. ¿Era un cuantos? Para luchar. Perfecto para luchar. ¡Listos para luchar! Listos. Muy bien. ¿Qué hacen los luchadores que se preguntan ahora? ¿Qué hacen los luchadores que se preguntan ahora? Bueno, ahí está, con un marcador de 7 a 4 gana, el equipo del Pueblo. ¡Eso! ¡Ya se acerca! Ya se acerca la academia, estamos solamente a días, ya conoceremos a los alumnos, ya conocemos a estas figuras que tratarán de moldear a los alumnos en la academia de 20 años, compañeros. Y desde la academia pasada, mi ser, surgió esta figura del mentor. Claro. Lo vimos con Beto Cuevas y este año me parece que hay un mentor estupendo, un hombre con una cantidad de éxitos muy importantes y es Alex Sintek. Además que viene desde pequeñito, ¿no? Se la sabe de todas, todas. O sea, es un tipo con una carrera que puede ayudar muchísimo a los chavos. Y el director, el director cambia. Un hombre que ya fue juez y que ahora está del otro lado, que es Alexander Hachim. ¡Guau! Platicamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Pues maestro Alex Sintek, bienvenido a la academia. Sí, caray, estoy muy emocionado. Es una etapa de la cual traigo unas altas expectativas y que creo que me la voy a pasar bien y a divertirme y a aprender. Eres músico y eres padre de familia y me parece que eso como mentor de estos chicos te va a ayudar muchísimo. Sí, yo creo que más allá de las técnicas que son importantes, la parte humana, la parte sensible y la energía, ¿no? Es algo que yo quisiera comunicarles a los competidores, sobre todo a los que están empezando en esta carrera musical. Y va a ser una buena oportunidad de ser útil porque eso me hace estar feliz. ¿Qué crees que sea lo más valioso que tienes que aportarle a los chavos? Yo creo que lo más importante es no darse por vencido, el levantarse, porque yo creo que las personas se hacen grandes no por los éxitos que logran, sino por las veces que se levantan de un fracaso, ¿no? Y el estar realmente en una disposición de aprender, de equivocarse y de mejorar es importantísimo. ¿Te imaginabas alguna vez ser parte de la academia? Lo pensaba y no sabía cuándo, pero yo sabía que en algún momento dado iba a tener mis que veres con la academia. Y qué bueno que es ahora, qué bueno que después de estas épocas difíciles que nos han tocado vivir, viene algo, viene la alegría, ¿no? Y algo que nos entusiasma mucho a todos, porque realmente es un programa muy entretenido y que el público lo va a disfrutar mucho. ¿Cuál sería ese compromiso de Alex Intec como mentor para esta generación? Es muy importante que la academia sirva como para una base, pero que sepan que tienen que seguir trabajando los competidores, los estudiantes y saber que tienen que desarrollar su carrera bajo su intuición y ponerle muchas ganas. No es una carrera fácil, la música es muy competitiva y mucha gente quisiera estar en un lugar privilegiado, ¿no? Entonces, pues esto es de alguien que tenga la energía suficiente para levantarse, para caminar y para seguir adelante. Ojo con lo que voy a decir. Alexander Hacha, director de la academia, papá. ¡Qué bien! Sí, sí, estoy contento, estoy nervioso, pero estoy también con ese nervio de cuando ya quieres que sea, o sea, con expectativa, con ansia. Un poquito de ansiedad. Con ansia, sí, porque es algo que me ilusiona muchísimo, fíjate, estar ya cerca de... Ya estuve como juez y es muy bonito también, pero siempre hay un poquito de distancia, la verdad, con los participantes. Y aquí yo voy a estar con ellos al lado, platicando así, dándoles mis consejos, mi experiencia, compartiéndoles... Poniéndoles los retos, este, gala a gala. Sí, 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 por supuesto. O sea, sí, tengo que tener también esa... siempre presente, pues que este camino es un camino que conlleva sacrificio, disciplina, humildad, que no se tomen las cosas personales. ¿Cuál sería tu virtud más importante como director, Alexander? La objetividad. Y la... ¿y sabes qué? El criterio. El criterio. El criterio, es decir, esta no es la canción para... hay que bajarle un tono, no estás listo para este tema. Híjole, brother, eso está... Está bravo, está difícil. No manches. Porque además vas con un grupo de maestros experimentados, con un grupo de maestros que también tienen un juicio que a lo mejor será diferente y tendrán que aprender a hacer equipo por los chavos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, vengo con todas las ganas de... Vengo abierto, vengo a escuchar. Este, yo creo que siempre los puestos directivos de cualquier empresa, de cualquier misión, este, tienen que ser gente que escuche mucho a todo su equipo, a todos los que están en la mesa redonda, ¿no? Y escuchar. Y al final, pues, tomar una decisión. Pero hay que escuchar. Alexander Hacha, director de la academia. Muchísimas gracias. Señor. Éxito, viejo, éxito. Soy director de chamarra, ¿no? Bien hecho, bien hecho. Si necesitas unas corbatas, ahí me abres, ya sabes. Bien hecho, bien hecho. Ahora, ahora, ahora. Ahí están, dos figuras importantes en esta generación. Dos figuras importantes. ¿Estás bien, mi capi? Sí, sí, la verdad, estoy muy bien. Te fuiste para atrás. Me estaba desvaneciendo un poquito, voy a regresar. Es este, la segunda vez que pasa que alguien que fue juez o crítico, ahora es director, pasó con Lolita Cortés. Claro. Y creo que sí les puede dar un tema ahí importante a los chavitos. Sobre todo por la edad, ¿no? Porque los chicos son chicos de 18 a 20 y tantos años y él también conoce mucho de ese mercado, Alexander. Pasa es muy interesante cómo se enfrenta a los jueces, porque él estaba ahí y él tenía sus pleitos con el director anterior. Cosa que le pregunté, oye, y si Gavito te reclama de pronto, como le reclamaba a Héctor, y decía, pues, que me reclamen lo que me tengan que reclamar, yo haré el trabajo que tengo que hacer. O sea, está listo. Bien. Y también trabajar las emociones con los chicos y todo el estrés de estar ahí en cada concierto. Ahí estaremos, obviamente, en este gran estreno, 12 de junio, a las 8 de la noche, por Azteca 1.